Sabores de Película es presentado por Isima. Ponle tu toque personal a tus comidas con Isima. Fácil y con tu sazón. Los nachos por elección son los predilectos por toda la familia y más cuando vemos una película como Ronin, la leyenda del samurái. Este refrigerio de preparación muy sencilla, en el que necesitas solo tortillitas fritas, ensalada y sofrito criollo Isima. No te pierdas, Ronin, la leyenda del samurái. Por CineClick, solo por la pantalla de Canal 5, el líder. Sabores de Película fue presentado por Isima. Ponle tu toque personal a tus comidas con Isima. Fácil y con tu sazón.